Empriágame con tu amor Tus besos dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Yo solo quiero Darte la gloria Que me provoca dentro del alma tu corazón Yo solo quiero Que tú seas mío Y que sea tuyo tan solo tuyo mi corazón Sabor a miel Tienes al besar Y en tus ojos hay Luces de ilusión Todo es amor A tu alrededor Brillas como el sol En la inmensidad En la inmensidad Empriágame con tus besos dame tu vida Y cúbreme con el manto de tu pasión Yo solo quiero Darte la gloria Que me provoca dentro del alma tu corazón Yo solo quiero Yo solo quiero Que tú seas mío Y que sea tuyo Tan solo tuyo Tan solo tuyo mi corazón Sabor a miel Tienes al besar Y en tus ojos hay Luces de ilusión Todo es amor A tu alrededor A tu alrededor Brillas como el sol En la inmensidad En la inmensidad Principia En la inmensidad En la inmensidad Dame tu amor Dame tu pasión Dame tu calor Dame tu querer Dame tus besos Me enviágame Con tus besos Me enviágame Me enviágame Y que sea tuyo Tan solo tuyo Todito mi corazón Empiérame con tus besos Empiérame sabor a miel tienes al besar Y en tus ojos hay luces de ilusión ¡Oh! ¡Ay, mi chino! ¡Ah! ¡Qué rico! Esos besos Empiérame con tus besos ¡Empiérame! ¡Ay, qué pasión! ¡Empiérame! ¡Dame tu vida! ¡Empiérame! ¡Dame tu amor! ¡Empiérame! ¡Con tus besos! ¡Empiérame! ¡Con tu piel! ¡Empiérame! ¡Con tu boca! ¡Empiérame! 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 ¡Belén, belén, belén! ¡Belén, belén, belén, belén! ¡Belén, belén! ¡Belén, belén! Gracias por ver el video.